Bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Marífer Martínez Oliveros, estudiante de la Licenciatura de Criminalística, cursando el cuarto cuatrimestre de esta misma. Bienvenidos, podemos apreciar que Ecatepec es un municipio con muchas historias, que tiene mucha historia, que tiene muchas leyendas, una leyenda muy grande, muy sonada, muy fuerte, sonada no solamente en México, sonada en otros países internacionalmente. El monstruo de Ecatepec, una persona la cual su declaración fue difundida en redes sociales, una persona que no se le respetó su derecho de privacidad, una persona que tomaron realmente sana mentalmente. Este individuo trabajó con una mujer, una mujer que le ayudó a cometer sus delitos. Narra en su declaración el odio que nos tiene, nos tacha de lo peor, pero ese no es el punto, no estoy defendiendo a nadie. Habla sobre su abandono, sobre las pérdidas, sobre los abusos recibidos, sobre un golpe en la cabeza. Habla sobre que prefiere alimentar a sus perros con nuestros cuerpos, antes de seguir viviendo. Habla sobre que si él no es feliz, nadie iba a poder ser feliz. Pero es algo incongruente por el hecho de que trabaja o se asocia con una mujer para poder cometer esos actos ilícitos. ¿Qué sucede? Todo asesino serial se crea mediante abusos, por enfermedades psiquiátricas y trastornos. Los noticieros nos dijeron que esta persona no cumplía con sus facultades mentales correctas. Sin embargo, la fiscalía dijo, sí, está correcto, está de acuerdo, la persona está perfecta. Está bien, pero existen anomalías por el hecho de que él dice que veía un perro negro, que veía personas que le hablaban, se asemeja a muchos a otros asesinos seriales. Perdón, a muchos otros asesinos seriales. Muchos psiquiatras dicen que es un psicópata porque está de acuerdo de lo que hace, pero no lo creo. El golpe en la cabeza pudo haber detonado todo si lo asociamos de esta forma. El estudio revela que un golpe en la cabeza puede ser vital durante la infancia. ¿Por qué? Porque un golpe en la cabeza, dependiendo de la parte del cerebro, puede causar diferente daño. El golpe que recibió él pudo haber causado la falta de empatía que tiene hacia las personas. Y lo podemos notar en su declaración. Él no tiene ningún sentimiento, él no siente culpa, él lo hace por gusto y está en todo su derecho. ¿Pero qué sucede? La fiscalía dice que está de acuerdo en sus facultades mentales cuando no es así. Una persona que fue abusada inocentemente en su infancia tiene que ser recibida por las asociaciones psiquiátricas porque necesita ayuda una ayuda que los psicólogos y los psiquiatras no pudieron ver, una ayuda que la fiscalía no le brindó. O tal vez sí dentro del reclusorio, no lo sabemos ni lo sabremos. Él dice que si llega a salir lo volvería a hacer por el odio que nos tiene, odio que tiene que superar a pesar de sus pérdidas, de sus abandonos y de sus trastornos. Yo no puedo decir un diagnóstico correcto ni un diagnóstico concreto. No soy una experta y no tengo los estudios suficientes. Pero es incongruencia. Incongruencia el hecho de que trabajara con una mujer y nos odiara. ¿Qué iba a hacer de ella después? ¿También la iba a matar? No, no comprendo cómo pudo haber tenido relaciones sentimentales mucho antes de convertirse en lo que es ahora. Toda una leyenda.